Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos del 12 al 19. Pero antes de que eso ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre, y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preocuparse entonces por su defensa, pues yo mismo les daré las palabras y sabiduría, y ninguno de sus opositores podrá resistir ni contradecirles. Ustedes serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes serán ajusticiados, serán odiados por todos a causa de mi nombre. Con todo, ni un cabello de su cabeza se perderán. Manténganse firmes y se salvarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quien persevera y se salvará, nos dice Jesús este día. ¿Cuánto tiempo lleva de la mano del Señor? ¿Cómo te ha ido en este tiempo de servicio por su reino? En algunos lugares se persigue a los discípulos de Jesús solo por serlo. Sin embargo, en el contexto de los países occidentales, no es habitual que podamos hablar de persecución a los seguidores de Jesús. ¿Será que la persecución no llega a nosotros porque en gran mayoría aceptan el mensaje de Cristo o porque a nosotros, que nos decimos ser cristianos, no se nos nota que llevamos el Evangelio? ¿Será porque todavía no hay diferencia entre quien no se ha convertido a la fe y nosotros que decimos haber tenido un encuentro con Cristo Jesús? Tengan bien presente, dice Jesús, que no deberán preocuparse entonces por su defensa, pues yo mismo les daré palabras y sabiduría. Queridos hermanos, esto es triste, es una realidad ver que en muchas ocasiones quienes persiguen somos nosotros que decimos ser cristianos. Otros son los que se esconden porque no soportan, porque no aguantan tanto abuso dentro de la misma iglesia. Cientos de indefensas ovejas corriendo, escondiéndose de pastores que solo quieren aprovecharse de su lana. Muchos se ven, se van huyendo al ver que muchos se las pasan llorando y pidiendo consuelo en lugar de consolar. Qué hermoso sería que nos identificáramos por nuestro buen testimonio. Cómo hablamos, cómo vestimos, cómo actuamos. Que si damos de qué hablar, sea porque llevamos el evangelio de Cristo, pero más que de palabras, con nuestra manera de vivir. Oremos fuertemente por aquellos hermanos y hermanas que alrededor del mundo se les está oprimiendo, persiguiendo, queriendo callar la voz de Dios en defensa de los más pequeños. Pidamos a Dios que si somos perseguidos, sea porque vamos defendiendo la vida, la fe, la familia. El evangelio de hoy nos llena de esperanza, pues Jesús nos dice, No tengan miedo, yo seré su defensa, yo seré su respaldo, su fuerza, su escudo. Yo estaré contigo en todos y en cada una de tus luchas y batallas. Sea cual fuere tu lucha, recuerda que no le estás librando solo. Cristo Jesús es tu abogado. Te insultan, te ignoran, te marginan, te desprecian, se burlan de ti por ser cristiano. Esfuérzate, pelea tu salvación. Solo recuerda que Jesús dijo, sigue hasta el final, quien persevere se salvará. Que Dios nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.